La Dirección de Turismo de la Alcaldía de Panamá te invita a participar en el concurso de fotografía Haz brillar a la ciudad de Panamá Tendremos más de 3 mil dólares en premios Incluyendo viaje en el crucero Freedom of the Seas De Royal Caribbean para el ganador Conoce las bases e inscríbete en turismo.mupa.gov.pa Cierre de inscripción 20 de septiembre Día de la premiación el 25 de septiembre presencial en la Feria de Turismo en Soho City Center ¡Gracias!